Agresiones sexuales Agresiones sexuales a menores, prostitución de menores, no han sido pocas las veces verdad que en este mismo programa les hemos hablado de algunos sucesos que rodean el ámbito, el universo de los más pequeños. Hoy queremos acercarnos a un drama que va en aumento. En España los padres van a manifestarse el próximo viernes en Madrid familiares de pequeños agredidos sexualmente, de pequeños prostituidos. Ojo, en España no estamos hablando de ningún lugar recóndito en el tiempo ni tampoco estamos hablando de un lugar en el espacio y en el tiempo de haga décadas o siglos. No, España 2024, hoy en la huella del crimen queremos ocuparnos de los pederastas, de aquellas personas que son verdaderos depredadores de inocencia. Y además lo vamos a hacer con un nutrido grupo de colaboradores muy potentes, todos ellos. Comenzaré por Javier de la U. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad es que cuantas noticias en la huella del crimen, en verdad, si tomo como referencia en la última temporada 23-24, hemos podido desarrollar teniendo al menor en el centro de la agresión sexual, tanto por parte del círculo más íntimo como de colegios, otro tipo de servicios, como por ejemplo médicos. Es terrible. Y además hay que destacar también que en la mayoría de las ocasiones los menores que sufren abusos sexuales los sufren por parte de personas de su círculo cercano. Unas veces es por parte de familiares, otras en otras ocasiones es por parte de incluso el padrastro, un tío, un cuidador, una persona cercana. Obra ahí un abuso de confianza por parte de estos abusadores y otras veces por educadores, el monitor deportivo, el profesor del colegio o en algún caso como vemos hoy hasta incluso de un médico o un frutero que ya traemos también. Efectivamente, Juan Mamedina, él es abogado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con demasiada frecuencia estamos asistiendo a este tipo de noticias. Yo no sé si hay un encrechendo que podamos analizar sobre qué factores no intervienen para que esté subiendo este índice de agresiones sexuales a menores y prostitución. Vuelvo a repetir, de menores o quizás que los medios de comunicación lo estamos contando más o es que se está perdiendo el miedo a denunciar. No sé, Juan Mamed, en tu experiencia. Yo creo que influyen muchos factores. El tema de los abusos a menores, como bien comentaba Javier que me ha precedido, suelen ser delitos que se cometen en el ámbito de la esfera más íntima, más del núcleo, más cercano al menor. Bien sean familiares, bien sean educadores, etc. Siempre suele ser en un altísimo porcentaje gente del entorno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sí que es cierto que, gracias a Dios, cada vez más la gente toma conciencia de lo que es una agresión sexual. Quiero decir, en ciertas épocas sabemos que este tipo de cuestiones, este tipo de delitos, muchas veces en el entorno, en el núcleo familiar se solían silenciar, se solían ocultar. Y ahora, efectivamente, eso ya no sucede. Eso es un dato. Otro dato también que te puedo dar, pues sí que es cierto que hay un incremento de agresiones sexuales cometidas entre menores. Eso pues también puede tener una explicación, ¿no? Ahora mismo sabemos que las redes sociales, bueno, lo que es la tecnología, internet, etc., facilita excesivamente, hay una sobreexposición de los menores a ciertos materiales pornográficos, etc., que no tendrían que tener. ¿Qué podría hacer que desencadenara en unas edades muy tempranas, 14, 15 años, hemos dado nosotros fe, efectivamente, de esas noticias donde chavales con 13, 14, 15 años han agredido sexualmente a un menor, Sergio Cebolla. Bienvenido. Buenas noches. A nosotros, lleva casi toda la semana. Y es verdad que lo hemos tratado aquí y tratamos de encontrar explicación de cómo era posible que estas cosas ocurrieran, ¿no? Y yo coincido con el análisis de los compañeros y al final estamos hablando de una mal entendida educación sexual que se desresponsabiliza y se deja en manos de terceros o de otros la educación sensual de nuestros hijos, ¿no? Sepan ustedes que el 42% de las víctimas de delitos sexuales en 2023, el año pasado, que es el dato último más reciente del que podemos tomar referencia, fueron menores. Estamos hablando del 42% víctimas de delitos sexuales menores. Los agresores fueron mayoritariamente de nacionalidad española y menores de 30 años. Según se ha avanzado, avanzó el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la presentación de la nueva Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, que tuvieron lugar el pasado mes de julio, claro que permítanme, si lo dice Marlaska lo voy a poner en duda, en cualquier caso importante, yo no sé si hablar de aumento, pero sí de porcentaje, casi un 50% de las víctimas de delitos sexuales menores desde la criminología, ¿cómo se analiza esto? Pues yo, a ver, en mi opinión, aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, estos datos oficiales que ofrece el Ministerio del Interior son estadísticas policiales, son hechos que tienen conocimiento los diferentes cuerpos policiales que trabajan en nuestro país y por tanto son hechos denunciados. Habría que cotejarlos luego con las estadísticas judiciales, que a su vez también tenemos que tener en cuenta que no todos los sucesos que tiene conocimiento un juzgado se juzgan ese mismo año. Podríamos estar hablando de que tenemos sentencias condenatorias por delitos de violencia sexual durante el pasado 2023, pero a lo mejor la venimos arrastrando, es un procedimiento que viene de un año o dos años anteriores. Y luego tenemos que hablar de cifra negra de criminalidad, y esto es muy importante, hay cosas que no se denuncian, yo creo que también Juanma ha comentado una cosa muy importante y es el número de denuncias que tenemos, es decir, muchas veces las personas, para poder denunciar, y más un delito de estos que ocurre en el ámbito familiar o en un ámbito muy cercano, tiene que vencer primero la vergüenza de la víctima, y eso sucede también con las víctimas de violencia sexual que son adultas, también esa vergüenza al denunciar un hecho tan grave como este. En este caso, a ver, si además es una víctima del entorno cercano, implica denunciar a una persona que tú conoces, que está dentro de tu círculo de confianza, un familiar, un ser querido, un amigo, un vecino, o sea, creo que eso también es un problema y puede dificultar en algunas ocasiones el hecho de que la víctima o sus familias, en este caso los padres, que son los representantes menores, den el paso para denunciar este tipo de hechos. Está con nosotros Miguel Sánchez, él es policía, lleva toda la vida, además, entregado al Cuerpo Nacional de Policía. Quizá él pueda ayudarnos a saber si efectivamente han subido el índice de delitos o no, o quizá obedece a otros factores. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. 43 por 42%, es un porcentaje muy elevado. También quería preguntarte, Miguel, por tu dilatada experiencia en el Cuerpo Nacional de Policía durante muchísimos años. ¿Has visto que ha ido encrechendo este tipo de agresiones a menores y prostitución de menores? La pederastia, ¿ha ido un aumento? Si haces un análisis comparativo a lo largo de tu trayectoria como policía, como agente. Bueno, no cabe duda de que sí, en los últimos tiempos, pues sí que puede haber aumentado este tipo de delitos. Lógicamente, pero por el tema de los medios de comunicación ahora y sobre todo por internet, pero si tenemos en cuenta, decíais que el 42% de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual... Parece que hemos perdido a... Ahora sí, ya. A ver si podemos recuperar, por favor, a Miguel Sánchez, que estaba intentando darnos una explicación sobre ese... Ahora, ahora, ¿me oyes ahí ahora? Sí, ¿no? Te oigo, pero no te oigo, Miguel. Mira, vamos a ver aquí. Ahí sí. Gracias, ahora sí. Perfecto, Miguel. Ten en cuenta, ¿me oyes ahora, no? Sí. Las agresiones sexuales, acosos sexuales, el exhibicionismo, la provocación sexual, los relativos a la prostitución y la corrupción de menores, eso es lo que abarca todo el tema de los delitos contra la libertad sexual, tres de ellos son específicos de menores, que solamente las víctimas pueden ser menores, y entonces el 42% no me parece excesivo del total de los delitos, ¿eh? Yo creo que estaríamos más o menos en la media. Lo que sí que ven conservando, otra cosa, que hablan de que los autores son menores de 30 años, las agresiones sexuales que han disminuido, estos datos pueden ser objetivos, pero en cada delito, en cada delito. En el índice de criminalidad y en cuanto a la eficacia policial, yo la estadística me la creo regular, reguleras. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, mira, yo que he pasado por distintas comisarías y he ejercido como jefe de grupo de policía judicial, no es lo mismo una comisaría que tenga dos agresiones sexuales y resuelva las dos, tienes una eficacia del 100%, y resulta que has resuelto dos agresiones sexuales. En una comisaría de otro tipo, como puede ser Usera Verde, si tienes 25% y resuelves de las 25, 19%, tienes una eficacia muy por debajo, en el 70%. Entonces, no es lo mismo comparar una comisaría con otra. Y en cuanto al índice de delincuencia, pasa igual. ¿Por qué? Porque todos los delitos costan lo mismo. Cuenta lo mismo un hurto que un asesinato. Y la eficacia, pues se mide exactamente igual por una tabla y cuenta lo mismo. Un hurto, ya te digo, un delito leve que uno grave. Como jefe de grupo que yo he pululado por distintas comisarías de Madrid, te voy a decir una cosa. A nivel particular, pues te fastidiaban que te mandaran a una comisaría, pues de estas, como te digo, de Usera, de Carabanchel. Pero a nivel profesional era lo mejor que te podían mandar, porque si iba muy mal, muy mal, por poco que hicieras, como la estadística se compara con respecto al año anterior, enero de este año con respecto al enero del año 23, febrero con respecto a febrero del año 23. ¿Qué ocurre? Que si había ido muy mal, muy mal, muy mal el año anterior, pues por poco que hicieras, ibas mejor este año, aunque no hubieras hecho nada, y te ibas al control de jefatura y te felicitaban, y no sabías ni por qué. Porque la delincuencia muchas veces también lleva un alto índice de fortuito, no sabes por qué, no sabes por qué te sube y te baja otras veces. Te mandaban a una comisaría buena, como podía ser Retiro o Moncloa a la Vaca, y resulta que aunque, vamos, te esforzaras y trabajaras como un loco, en 12 horas diarias, como hubiera ido bien el año anterior, te subían cuatro delitos y te echaban una bronca, cuando realmente no tenía razón de ser. La estadística por eso es muy, muy, muy relativa. ¡Qué interesante! En el sentido este de la eficacia, yo en la eficacia policial, yo me la creo lo justito. Otra cosa es el número de agresiones sexuales total denunciada, que es otra cosa, porque muchos de los delitos de este tipo no se denuncian, ¿verdad? Miguel, en este punto lo tenemos que dejar. Miguel, muchas gracias. Bueno, quería despedirme de Miguel. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir esa experiencia importante, la experiencia de Miguel Sánchez durante tantísimos años, además a pie de calle. ¿Cómo para hacer un baremo sobre esta circunstancia? Claro, yo creo que Miguel también apuntaba un hecho claro. Al final, la policía trabaja sobre hechos conocidos. Estos hechos conocidos, que no son, porque los particulares interponen una anuncia en un ensedio policial, luego no siempre se traducen en la apertura de un procedimiento judicial. A veces se archiva la causa antes de que llegue a iniciarse el procedimiento. Entonces, eso por un lado. Y luego, aunque se inicie un procedimiento judicial, no siempre las sentencias son condenatorias, a veces son absolutorias. Entonces, y si a eso le sumamos lo que no se denuncia, pues es realmente hacernos una idea verdadera de la cantidad de agresiones sexuales que se producen. No obstante, la estadística del Ministerio Interior, del balance de criminalidad de 2024, arrojaba un incremento de los derechos sexuales de 2024 respecto a 2023, de un 15,4%, si estoy hablando de memoria, lo tengo aquí, creo que es un 15,1% de todos los derechos contra el libertad sexual. En ese sentido, lo que comentabas tú antes, Javier, posiblemente los delitos de esta naturaleza sean los que mayor cifra negra hay. Es decir, es donde posiblemente menos se denuncia, ¿no? Posiblemente los delitos de tipo patrimonial como son las estafas. ¿Por qué? Principalmente por ese factor que también apuntábamos, que es ese sentimiento de vergüenza, incluso a veces de culpabilidad, que la propia víctima tiene. Respecto a la estadística que tú comentabas, a mí realmente no me extraña que sea así. Tiene una explicación, el menor es el más vulnerable. Obviamente es la víctima más propicia para ser agredida sexualmente, lógicamente. Entonces, hombre, que el 42% aproximadamente sean menores, no me sorprende, sinceramente. Sergio Cebolla, para ti, 3 de 4 menores de edad han sufrido algún episodio de violencia sexual en el ámbito digital. Claro, es que estamos en una situación muy peligrosa cuando se le entrega a un menor un móvil, porque si no lo tiene es un paria, desgraciadamente. Y lo primero que me dicen a mí los expertos en contra del bullying es que no se puede impedir el acoso escolar y estar relacionado con esto a través del mundo digital porque tienes que poner un freno. Puedes cambiarlo de sitio, puedes cambiarlo de entorno, pero lo que entra por un móvil, los padres tenemos que estar muy atentos y es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, claro, que no me extraña nada. ¿75? No sé si se han dado cuenta. Señoras y señores, 75,4%. Yo le he pasado este dato a Sergio Cebolla, 3 de cada 4, pues esto significa 75,4% violencia sexual en el ámbito digital. Todo comienza con una broma y acaba con un disgusto, desgraciadamente. Claro, y además esta violencia sexual también es un término como muy amplio. Creo que también hay que matizar de qué hablamos cuando hablamos de esta violencia sexual en redes. No es lo mismo, por ejemplo, por ejemplo, sufrir acoso, que una foto, un vídeo indeseado sobre cuestiones sexuales, por ejemplo, uno que se haga una foto de sus genitales y se lo mande a otro chico, otra chica. El child grooming, por ejemplo, que es hacerse pasar por otro menor o mediante engaño intentar contactar con un menor para concertar una cita. O sea, esto lo hace un mayor de edad, intentar mediante engaño concertar una cita con menor para lograr abusar de él. O sea, hay diferentes comportamientos que podríamos hablar de violencia sexual en redes. Ahora también se ha puesto muy de moda, desgraciadamente, y yo creo que aquí todos conocemos casos, de, con inteligencia artificial, coger la foto de la niña de clase, de la compañía de clase, de tres o cuatro chicas de clase y hacer una composición con ellas desnudas mediante inteligencia artificial. Tuvimos un caso muy célebre, recordáis, ¿verdad? Había sido en Extremadura, Almendralejo, ¿verdad que sí? Efectivamente, como habían puesto, desnudado a muchachas del cole y esto verdaderamente ocasionó problemas psicológicos que algunas de las niñas todavía arrastran. Claro, o sea, que estamos hablando de que esto supone no... Es sexual, sí, en cuanto, en el sentido que está sexualizando a unas niñas y las está mostrando de una manera que no procede. No es una violencia sexual al uso entendida como esa agresión sexual donde se produce un tocamiento, una penetración, lo que viene sobre todo bien clarito en el Código Penal, en los delitos contra libertad e indemnidad sexual, pero, evidentemente, genera un menoscabo en la dignidad de las personas, genera un desgaste, genera un daño psicológico, un daño moral, que, evidentemente, tiene que ser castigado. Como he dicho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene conceptuado que las creaciones de lo que sería pornografía infantil con inteligencia artificial se considera un delito de pornografía infantil, igualmente. Es decir, no es necesario que esas imágenes hayan sido captadas a niños de carne y hueso, pero que la mera figuración de esas escenas como tal es un delito. En ese sentido, aviso a los navegantes que no piensen que por crear avatares con un ordenador están exentos de pena, efectivamente, porque están cometiendo, siempre que se utilice lo que es la imagen de menores, aunque, insisto, sea creada con inteligencia artificial, estaríamos en ese ámbito de la pornografía infantil. Claro, y luego tenemos el problema de esto de que esto es como la pólvora, es decir, muchas veces de manera intencionada y otras de manera inconsciente, pues eso empieza a circular por redes sociales, en el grupo de WhatsApp, no sé qué y tal. Entonces, al final, esto es una bola de nieve que se hace gigante y lo que empezó, a lo mejor incluso, vamos a hacer de abogado del diablo, como una broma estúpida por parte de unos chavales, termina siendo un delito grave, ¿no? Con lo cual, pues muy bien avisado a navegantes porque esto tiene consecuencias. En cualquier caso, estaba recordando uno de los temas más recientes sobre este caso que son los empresarios de Murcia que habían abusado de menores, muchos de ellos han quedado en la calle, la verdad es que no podemos entender esta impunidad, pero bueno, esto será materia, ¿verdad?, de otro programa. Pero, sin embargo, se hablaba de cómo estos indecentes, estos indeseables, estos inmorales, consiguen a los chicos en las redes sociales. Es decir, que, en mi opinión, podría estar equivocada, corríjame, por favor, si así fuera. Claro, esta idea de que tres de cada cuatro menores han sufrido este acoso, esta agresión sexual en las redes, es la previa al mundo físico. He puesto como ejemplo los empresarios de Murcia que encontraban a la chavalería en las redes y de ahí pasaban, o no guardan relaciones. No necesariamente, hay algún perfil de pedófilo que en la literatura científica se le conoce como traders también, que se dedican a intercambiar, simplemente intercambiar material pornográfico acerca de los menores. Ya de por sí es un hecho bastante grave, porque tú estás consumiendo un material que evidentemente se ha elaborado, ya no el abuso al menor, y se ha elaborado ya sea porque se ha engañado a ese menor para mantener relaciones sexuales o ha sido mediante violencia e intimidación, con lo cual ya es un hecho grave. Pero dentro de lo perverso de todo esto, se limitan, y entiéndase lo de se limitan, no sé entrecomillarlo mucho, pero a compartir ese contenido, execrable, pero lo comparte. Y luego hay otros perfiles que sí intentan, además de compartir ese contenido pedófilo, intentan contactar con los menores para consumar sus fantasías. Y es un problema, porque además el perfil del pedófilo no es reinsertable en la sociedad, o al menos la literatura científica nos lo dice. Yo recomiendo la lectura de un libro de Javier Urra, precisamente, del año 97, que es lectura de referencia en este ámbito, y lo dice claramente. Es que el pedófilo, el pedófilo no es una persona fácilmente reinsertable en sociedad, es muy difícil, por no decir imposible, con lo cual plantea un reto, un reto desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista jurídico, por esa perspectiva de reinserción social que tiene nuestro ordenamiento jurídico, pues plantea un reto bastante grande. Retos importantísimos, la sociedad está cansada, aburrida de esta circunstancia, precisamente Javier de la UZ estaba haciendo referencia a un libro de referencia, valga la redundancia, de gran notabilidad de Javier Urra, y precisamente Javier de la UZ tenemos a Javier Urra para poner la guinda a este caso, a este porcentaje tan elevado de niños que son víctimas, por Dios, de agresión sexual digital. Javier Urra, buenas noches. Muy buenas noches, y además he buscado un sitio muy significativo. Justo detrás de mí, si os fijáis, pues está el típico lugar donde vienen los abuelos, los padres, los niños, para que jueguen y se monten en los camioncitos y tal, y jueguen con su inocencia, con su imaginación, y creo que es muy significativo, hecho aquí, por eso, para que todo el mundo revele la dificultad que supone para las personas que queremos a los niños entender, aceptar, y simplemente sancionar a quien les lesionan tan grave. Hablamos mucho de las personas, de los agresores, Javier Urra, pero hablamos poco de qué queda en el alma, en el cuerpo, en el corazón de esos niños abusados sexualmente en su infancia. Tú eres psicólogo y además de referencia. Bueno, pues te cuento. Lo primero, me asombra, me duele, yo creo que a todos, que estos agresores también han sido niños, y entonces dices, ¿cuándo perdieron la inocencia y esa capacidad de tener moral, de tener... En cuanto a los niños que han sido abusados sexuales, si el hecho es puntual, y aunque sea agresivo, suelen superarlo razonablemente bien. Si el hecho ha sido continuado desde el punto de vista de la dominación de un abuelo, de un padrastro, quedan unas marcas indeleves, un estrés postraumático que lo padecen muchas veces, fíjate, José, hasta las parejas que luego tienen ellas o ellas años después. Es verdad que el ser humano evoluciona dependiendo de su carácter, del apoyo de la familia, del terapeuta y, desde luego, de cómo ha sido hecho, si ha sido puntual o no. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es porque hay tantas personas, mayoritariamente, muy mayoritariamente varones, que buscan tener relaciones, contactos con niños. No es un síndrome, no es una enfermedad, no es un trastorno en el ámbito loco coherente y, por lo tanto, son imputables, pero aún así, no debe dejar de llamar la atención. Ese gusto, por lo que es algo todavía sin elaborar, sin hacer. Es verdad que no te exigen, es verdad que no pegas gatillazos, es verdad que no tienes más que ganarte a un niño, pues muchas veces, de una manera muy civilina, regalándole cosas, transmitiendo de qué se quiere, diciendo de que esto no hay que comentar lo que quede entre nosotros. Por eso, aprovechando este magnífico programa, plantear a los padres que hay que estar atentos. Cuando un niño no quiere estar con un vecino, con un ciudadano, hay que plantearse por qué. Y, segundo, la red social. Cuando ya los niños tienen un poquito más de edad, 10, 11, 13 años, y a veces contactan con otro niño, en teoría, a veces no es un niño, es un adulto, y todo el mundo tiene que saber qué es el grooming, qué es el sexting, tiene que saber que detrás de la pantalla puede haber muchos engaños, muchos pedir una imagen desnuda, y los niños pueden acabar sufriendo un chantaje terrible, o la búsqueda de un contacto, es de mucho gusto. Javier Urra, muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis, y sobre todo la experiencia de tantos y de tantos años al lado de menores. Javier Urra, un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, y hasta muy pronto, también. Hasta muy pronto, amigo. Muchísimas gracias. Hay un momento en el que Javier Urra habla de cuando un niño no quiera estar con un mayor, háganle caso, los niños no mienten, pero los abusadores, sí, ese es el lema, además, fíjense, de la manifestación que tendrá lugar mañana mismo, mañana viernes, son de asociación de padres de menores, ¿verdad? Sí, bueno, ni siquiera es una asociación como tal, la concentración ha sido suscitada a título particular por alguno de los padres de los menores afectados por el caso de Valdabero, conocido y triste caso de un pueblecito en la zona de Alcalá de Henares, en el próximo Alcalá de Henares, en el que un frutero del pueblo, hablamos de una población de apenas 500 habitantes, pues, llegó a abusar hasta constatado de 12 niños y con la sospecha de que hubiera alguno más, posiblemente casos anteriores de chicos que ya hoy en día son mayores de edad y que no hay que denunciar. Que no han podido con el dolor, Sergio, te voy a... Esa es una de las explicaciones por las cuales estamos hablando de que la sensibilización ha aumentado, es decir, cada vez entiendo que debemos ser cada vez menos permisivos con estas cosas, normalizar que estas cosas han ocurrido, que no es digno de vergüenza en ningún caso que esto ocurra, que se es una víctima y una víctima tiene que estar respaldada por todos nosotros, no sentir vergüenza y eso es una de las razones por las cuales tenemos que dar ese mensaje, ¿no? Se da este mensaje España-Madrid sale a la calle mañana, mañana viernes será a las 6 de la tarde, cuéntanos algún detalle más, por favor, Juanma Medina y para los telespectadores de Distrito Televisión que quieran sumarse, que quieran acompañar a la desesperación de estos padres que muchas veces es la desesperación de tantos otros, ¿no? Sí, pues la concentración está prevista en lo que lleva el de Avero, en la Plaza de la Constitución, si no me equivoco es a las 6 y media de la tarde cuando están convocados. 6 de la tarde tenía, 6, 6 y media, pero bueno. Exactamente. Y bueno, en principio, como decimos, es una concentración abierta a todo el mundo. Entiendo que toda persona en su sano juicio y con un mínimo sentido común, pues es una causa loable para apoyar, ¿no? Al final lo que se pretende es hacer un acto de protesta en contra de la pederastia, en defensa de los menores, que son los vulnerables, los perjudicados. Y hombre, también de alguna forma conlleva una pequeña protesta implícita, porque bueno, sí que es cierto, no sé si tenéis conocimiento de ello, la audiencia provincial, pues el juicio de este presunto pederasta, bueno, presunto no, de este pederasta que ya está condenado ya en firme por otra causa anterior, por eso podemos decir que de presunto nada, por lo menos en respecto a los hechos anteriores, estaba previsto para la celebración para el día 16, 17 y 18 de este mes de octubre, es decir, esta semana pasada, y bueno, pues por circunstancias determinadas y justificadas, como es la baja médica de la abogada que lleva a la defensa, pues ha tenido que ser postergado, hasta ahí nada que oponer. La cuestión es que la audiencia provincial ha señalado el juicio a un año vista, lo ha programado para el septiembre del año 2025. ¡Qué barbaridad! Eso que implica, pues implica una doble revictimización de las familias y de los menores, si ya andaban los pobres tiempo atrás, pues inquietos, recordando todo esto que pasó, sabiendo que se van a tener que enfrentar, porque otra cosa igual, en este procedimiento, gran acierto, entre comillas, la magistrada titular del juego de instrucción número 5 de Alcalá de Henares, no se hizo prueba preconstituida, lo que implica que los menores tuvieron que pasar por el juzgado y van a tener que volver a pasar por el juzgado para ratificar esas declaraciones. Con lo cual, insisto, el hecho de tenerse que enfrentar a la perspectiva de un año vista, cuando ya estaban de alguna forma mentalizados para celebrar este juicio, pues es un trastorno enorme. Una justicia tan lenta dista mucho de ser justicia, Javier, Sergio. Totalmente. Pero al final estamos hablando de dónde hay que poner los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, si no se da un castigo ejemplarizante, si no hay una administración de justicia, y hablaba en relación con lo que habías dicho antes, es decir, ¿la política criminal de reinserción verdaderamente ha funcionado hasta ahora o debe ser cambiada? Y además, en lo que apuntas, Juanma, yo creo que hay dos elementos claves y además con ello trabajamos los criminólogos. En primer lugar, la víctima. La víctima se somete a lo que en criminología llamamos victimización secundaria. Es decir, el sistema nuevamente vuelve a victimizar a la víctima cuando efectivamente está preparada para comparecer en el juicio. Se ve por una cuestión ineludible y que efectivamente, por este hecho presunto autor, tiene su derecho a la defensa que no se puede conculcar. Su abogada está de baja médica, pero no se puede posponer un año esa declaración, es someter a esas víctimas otra vez a una victimización del sistema. Y luego, por otro lado, quería hacer otro apunte. O sea, hablando de las trayectorias criminales, ¿no? Esto es objeto de la criminología. Este señor, como bien apunta Juanma, ya podemos hablar de él como pederasta porque ya ha sido sentenciado y condenado en firme por hechos similares a estos que nos ocupan ahora. ¿Qué sucede? Pues lo que hablamos antes. Estas personas no son reinsertables, como decía Sergio. No son reinsertables. Este señor reincide. Y si una vez que cumpla esta nueva condena vuelve a quedar en libertad, volverá a reincidir. Volverá a reincidir. Volverá a reincidir. Entonces nosotros como sociedad nos tenemos que plantear qué solución buscamos desde la política criminal para hacer frente a este tipo de delincuentes. Y por terminar, lo que quería decir, que la Junta estaba muy bien, que los medios económicos para que la audiencia no tenga que esperar un año y las víctimas no tengan que esperar un año para su juicio, es clave. Es muy importante. Sí, pero mira, Sergio, al final es una cuestión de... Más que de medios, efectivamente, todos sabemos que la justicia a nivel nacional está carente de medios. Claro. Hay un colapso importante, hay una falta importante tanto de medios humanos como materiales. Pero también hay, creo, a veces una falta de sensibilización. ¿De acuerdo? Porque eso te lo digo yo que llevo 20 años arrastrando mis huesos por los juzgados. Cuando un juzgado quiere celebrar, te aseguro que encuentra el hueco, encuentra la hora, habilita horas de tarde, porque yo he tenido juicios por la tarde y comparecencias por la tarde, porque, oye, había que hacerlo y se hacía. Y a mí me ha citado el juzgado de institución número 5 de Doña Carmen va a cárcel por una indagatoria también de una agresión sexual a las 5 de la tarde de un mes de julio. Y he tenido que ir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues que esa es la cuestión, ¿no? Que realmente se junta esa falta de, yo creo, de sensibilización, de realmente ese automatismo que muchas veces sufre la justicia, de que al final es un expediente más. Pues mire usted, no es un expediente más. Es un expediente en el que 10 menores han sido abusados sexualmente. Y que muchos de ellos, además, padecen secuelas psicológicas bastante importantes y bastante acreditadas. O sea, no es la secuela que muchas veces se confece. No, es que este pobre... No, no, o sea, no estamos hablando de daños morales incuantificables. Estamos hablando de alguno de los menores con historiales ya de secuelas que, pues, simplemente queden de forma permanente para su historial vital. Abundamos para... Abundamos en más datos. Un tercio de los agresores sexuales a niños también es menor, tal y como comentaba Javier de la UD en un principio. Es un estudio del Hospital Valdebron de Barcelona que ha detectado un porcentaje importante de agresiones de carácter sexual a menores producidos por otros niños de edad similar. Por lo que han explicado que un tercio de los agresores, 32% de las víctimas que han tratado el centro, son menores de 18 años. Hemos tomado como referencia el Valdebron, pero, bueno, son encuestas paralelas. Estos datos yo habría que leerlos, en mi opinión, de la siguiente manera. Por un lado, a mí me gustaría saber también la edad de esos agresores, importante, si están rozando la mayoría de edad o no, me gustaría saberlo, y la edad de las víctimas. Porque esto es importante. Es decir, no es lo mismo que un chaval de 17 años agreda sexualmente a otra chica de 16, 17 años o 15, en edades aproximadamente parecidas, ojo, que está mal igualmente, cuidado. Pero no estamos hablando del mismo perfil de agresor sexual que de un chaval de 16 años que de un niño de 7 o de 6. Ojo, porque el perfil puede ser distinto. Y estamos hablando siempre de menores de edad. No es lo mismo. Porque, claro, cuando estamos en el mismo rango de edad, estamos hablando de un rango de edad razonable, de unas edades aproximadas, pues estamos hablando de lo que podría pasar en la edad adulta, también entre un varón adulto y una mujer adulta. Es igual de execrable, por supuesto. Es un delito contra libertad sexual, es una agresión sexual. Pero, ojo, que el perfil no es el mismo. Pero, además, ahí yo, por ejemplo, Javier, creo que sí hay que matizar, ¿no? Que quizás, no te he entendido yo bien, a lo mejor yo lo estoy interpretando de otra manera. Me parece entender que un poco también la argumentación que tú haces es en el sentido del consentimiento prestado, ¿no? De lo que no deja de ser penalmente una agresión sexual o el hecho de que, pues a lo mejor un chaval de 17 años mantenga relaciones, aunque sean consentidas con una niña de 13, ¿no? Que hay efectivamente que sí hay que tener en cuenta esa cercanidad, la madurez de... Pero no hablo solo, ya no hablo solo del consentimiento que preste la víctima, que puede, evidentemente, no prestarlo, prestarlo inicialmente y no, ya lo sabemos todos. Pero yo hablo más de un perfil criminológico de autor en el que estamos hablando de cuál es la apetencia sexual de esa persona, de ese agresor sexual. La tendencia, ¿no? Claro, porque por eso es importante conocer la edad de las víctimas también, ¿no? Por eso mismo es lo que digo, ¿no? Un chaval de 17 años que agreda sexualmente, que está mal, evidentemente, todos lo sabemos, a una víctima de más o menos su edad, dice, bueno, pero no estamos hablando de un perfil pedófilo, estamos hablando de una persona que no tiene ningún respeto por las víctimas, no deberíamos hablar de otro tipo de agresor sexual, pero no, a lo mejor también tenemos que hablar de un perfil pedófilo que ya en edades tempranas, ya en edades tempranas, en la adolescencia ya está teniendo conductas de abuso sexual o de agresión sexual sobre niños pequeños, ¿no? Por eso esa es la distinción que yo quería hacer. Y que puede que haya sido víctima también. Que puede haber sido víctima. En este punto vamos a hacer un altito en el camino, regresamos enseguida apasionante. Este programa especial Pederastas, Depredadores de Inocencia, ya tenemos muchos asuntos todavía en cartera, pero permítanme que les dé un consejo a todas aquellas personas que quieran perder un par de kilos, que consideran que tienen de más, quieren perderlos en poco tiempo, yo les hago una propuesta. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerla. Fíjense que tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Nos volvemos enseguida. La huella del crimen solo ha calentado dos motores. El Pack Express. 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 ¡Gracias por ver el video! Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida vamos con Mark Brent, un profesor, un profesor pederasta. Y sus juegos de degustación hasta el punto que además de abusar de los niños, les hacía comer galletas llenas de semen. Tremendo. Ahora vamos con este tema, pero precisamente en este espacio para los buenos consejos que acabamos de darles. Pues la verdad es que se ha provocado un interesantísimo debate sobre el pasaporte digital, sobre el consumo de pornografía y también de la normativa, la forma de regular el acceso a determinados contenidos. Sergio, por favor. Para mayores ediciones. Está muy relacionado naturalmente con esta última noticia que les habíamos contado. La primera noticia, perdón, que es la relación, el porcentaje tan elevado de niños agredidos sexualmente en las redes sociales. Claro, es decir, nos muestran este tipo de estadísticas porque quieren justificar una serie de medidas que tratan de poner vallas al campo. Y uno de ellos es el pasaporte digital, que lo que busca es que tú tengas una serie de puntos para acceder a contenido de adulto. Y eso es una versión demo que quieren montar para después limitar acceso a otro tipo de contenido. ¿Eres buen ciudadano o no lo eres? ¿Te comportas correctamente o no te comportas? Entonces, desde el punto de vista de los derechos y las libertades, es un tema delicado. Y la clave es la educación sexual que tenemos que dar los padres a nuestros hijos y que es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerla en esa línea. Cerrar el acceso a internet, a todo el contenido, que eso va a ser imposible porque al final la deep web existe, existen otras vías alternativas y al final eso no va a lograr lo que quieren. Y eso es muy delicado, es un tema muy delicado, estamos hablando de derechos. Y quieren poner algo que es como si fuera una alarma social para empezar por ahí. Es lo que quiero que quede claro. Sí, lo que comentábamos antes también en este pequeño receso. Que a día de hoy no existe una evidencia científica clara, con la literatura científica en la mano, de que el consumo de pornografía en menores sea el causante de este tipo de conductas, de conductas agresivas de carácter sexual en los menores. Por tanto, quizá más adelante se pueda descubrir esta relación, si es que existe realmente, con otros nuevos estudios científicos, o quizá también haya que buscar explicaciones, un conjunto de explicaciones un poco más amplias. Es decir, cambios en los hábitos sexuales, cambios en la educación sexual, el uso de las redes sociales, quizá en algunos casos incluso la hipersexualización de los menores. Entonces, todo eso en conjunto puede hacer que estemos ante unos nuevos hábitos sexuales. Yo no te discuto que no haya evidencia científica, porque yo efectivamente no la conozco tampoco, no soy un experto en la materia. Pero lo que sí estabas conmigo, Javier, es que sí hay evidencias científicas de que la incidencia de la sobreposición a las tecnologías, a los ordenadores, a los móviles, en los menores, y sobre todo en los menores de corta edad, pueden llegar a hacer alteraciones importantes en su conducta, incluso orgánicas. De hecho, hay una teoría, la teoría de los primeros días de vida, en la que te dicen que vamos, que lo último que hay que hacer durante los primeros días de vida de un niño o de una niña es exponerla o sobreponerle a una tablet, a un ordenador portátil o a un teléfono móvil, porque sencillamente su organismo no está preparado. respecto de la pornografía, pues yo tengo un poco la teoría, es efectivamente, no puedo decir que hay una evidencia científica, bueno, yo no tengo ese dato, pero yo sí pienso que puede tener una incidencia, y te digo por qué, lo comentábamos antes fuera de mesa también, como bien has señalado, evidentemente la pornografía no es nada, no, la pornografía, pues oye, data del siglo XVIII, posiblemente, sí, posiblemente del siglo XVIII se registran las primeras fotografías de carácter erótico pornográfico. Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII, sí. Era un gran, hablando de los Borbones, era un gran productor de cine pornográfico. Consumí, consumí, consumí. No dejan de tocar ningún palo. No, 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 los Borbones, qué grandes. Realmente, claro, lo que hablábamos, yo recuerdo, yo ahora tengo casi 50 años, yo recuerdo cuando yo era un chaval con 13, 14 años, pues efectivamente consumíamos porno, porque de alguna forma siempre te hacía una revista, algún compañero de clase, algún primo mayor, pero es que no tenía absolutamente nada que ver el contenido de esas revistas pornográficas, con lo que ahora cualquier chaval desde un teléfono móvil puede acceder. O sea, lo que ahora mismo accedes es auténticas aberraciones, que creo, y termino muy rápido, que ese cerebro, esa capacidad, ese desarrollo cognitivo, evolutivo, madurativo, no está preparado para asumir que lo que está viendo es una ficción. Y ese es el problema que yo veo, no pasa un poco como las drogas. Vamos con casos con nombres y apellidos en esta crónica de sucesos que tiene a esos pederastas en el centro del objetivo, esos depredadores de inocencia de los más pequeños. Marc Berndt, quédense con este nombre, por favor. Profesor, pederasta, conocido por sus juegos de degustación. Miren, les voy a contar una historia, unas fotografías en un laboratorio. A medida que las fotos se iban revelando, más se estremecía el técnico del laboratorio. En las imágenes aparecían menores desde edad, niños y niñas de apenas 10 años, con los ojos vendados, con la boca tapada con cinta adhesiva, mientras posaban y emulaban escenas eróticas. Una vez finalizado el revelado de estas 40 fotografías, el trabajador del laboratorio llamó horrorizado a la policía y les dio el nombre del dueño de aquellos negativos. Se trataba de Marc Berndt, un queridísimo profesor de primaria de un conocido colegio de la zona, pero sobre el que sobrevolaba la sombra de la pedofilia y la pederastia desde hacía años. Ahora, aquellas pruebas confirmaban las sospechas y el escándalo destapaba sus juegos de degustación con galletas recubiertas de semen. Sergio Cebolla, vaya historia. La historia es de ciencia ficción, lo hemos hablado en alguna ocasión. De Aurora Boreal. Para nosotros es inconcebible que estas cosas puedan llegar a ocurrir, pero la realidad supera la ficción. Y bueno, afortunadamente, ¿se le cogió un error en la pregunta? ¿Se le cogió un error llevar ese tipo de material al revelado? Desde luego, o sea, muy inteligente no parece, una de dos. Una es que quisiera ya reventar por algún sitio, por decirlo de una manera así más coloquial, y quisiera que esto se destapase, o no tiene mucha explicación lógica. ¿Cómo va a llevar los negativos? Claro, llevar los negativos a revelar. Cualquier persona con dos dedos de frente, cuando se encuentre con ese material fotográfico, evidentemente lo va a poner en conocimiento la policía. Para mí, perdona que te interrumpa, es un pequeño matiz. Para mí lo curioso de este caso es que ya había señales de alarma con este señor. Eso es. Queridísimo profesor también. Queridísimo profesor también, que ya había señales de alarma con este señor, que algunos padres ya habían detectado comportamientos extraños, incluso en alguna excursión escolar se había bajado los pantalones delante de los alumnos, o sea, conductas completamente inapropiadas, y durante esos episodios se había puesto en conocimiento de las autoridades escolares y nadie hizo nunca nada, todo se tapaba. Y eso es un problema grave, porque ese corporativismo malentendido puede haber llevado a que este señor haya podido tener esa actividad depredadora con estos menores durante tantos años. Juan Mamedina, que quería... No, no, si me has interrumpido, perdón, es que al contrario, yo a ti... No, que a mí me sorprende porque, dices, ha sido un error lo de llevar los negativos, porque claro, yo doy por hechos, y tú que además eres experto en sociedad seguro que coincides conmigo, que este malnacido, porque no tiene otro nombre, tendría que tener un laboratorio revelado en su casa, entonces, porque claro, esas fotografías, de alguna manera, ¿cómo las vas a revelar? Entonces entiendo qué necesidad tenía de llevar esos otros negativos, que se supone que si es un error eran de otro tipo de fotografías, obviamente, cuando él tiene su propio laboratorio revelado. Entonces, ahí coincido contigo, que no descartaría que incluso fuera a lo mejor un actor voluntario de decir, mira, termino de esta manera y ya acabo con ello. ¿Y a la desesperada? Porque luego sí que es cierto, pero en un apunte muy breve, que algunos de estos delincuentes sí tienen ciertas dicotomías de personalidad, es decir, algunos de ellos sí sienten remordimientos, lo que ocurre es que, como muy bien decía Javier al principio, no sé si Sergio o los dos, es tan irrefrenable esa pulsión que tienen, que no pueden contenerla, pero algunos de ellos sí son conscientes de que lo que hacen efectivamente va contra la natura y es un acto reprobable en todos los sentidos. También el bollerismo y el exibisionismo a decir, mira lo que he estado haciendo durante todo este tiempo y nadie me ha podido coger y he tenido que ser yo quien entregue la foto y me casen. Eso, ahí hubo una cuestión patológica y ahí, ¿no? Ahí le firmaron un acuerdo con este profesor para que aceptase la marcha voluntaria por 40.000 dólares y 4.000 dólares más al mes por el seguro vitalicio y la pensión vitalicia. O sea que, agüita que encima... Claro, también habrá que ver también ese colegio donde ese señor da la clase, si no está bien interesado en que este escándalo no saliese a la palestra, por el prestigio del colegio o por cualquier otro tipo de cuestión, que lo desconozco, pero que bien podría ser, ¿no? Bueno, porque además en Estados Unidos la justicia se pacta y se mercadea muchas veces, cosa que en España no pasa, en la justicia continente. Situábamos este caso, este suceso tan terrible, es que además imaginamos, ¿verdad?, al técnico del laboratorio viendo a esos niños con esparadrapos en la boca, usando que qué barbaridad. Situamos en Los Ángeles, concretamente, esta historia que además arranca en los años 80, fíjense si ha pasado tiempo y seguimos dándole la vuelta y todavía colean algunas circunstancias, ¿no?, de este terrible caso. El individuo era argelino de nacimiento. Volvemos a España, miren, detenido un profesor de religión, concretamente, acusado de abusar de niños de cuatro años, de cuatro años en un colegio de Lorta. Esta agentes de la Policía Nacional han detenido en un municipio de Valencia a un profesor de religión bajo la sospecha de que habría agredido sexualmente a media docena de niños de una misma clase de educación infantil. Los abusos, de momento, están circunscritos a un mismo colegio del municipio de Lorta y no revela que preservar la identidad de los niños y sus familiares y evitar que una revictimización de los pequeños. Miren, los hechos saltaron a la luz el viernes 4 de octubre, cuando la primera madre acudió al colegio muy exaltada para denunciar que el profesor de religión estaba abusando de su hijo de cuatro años. La mujer se basaba en que la tarde anterior, estando en su domicilio, el niño realizaba una especie de juego de imitación con varios muñecos de superhéroes a los que les puso los nombres de dos compañeros de clase y un maestro de religión. ¿Continuar la historia? Yo es que no he tenido estómago para continuar porque me ha parecido tan grave. Es que es tremendo, es tremendo. El pequeño le respondía que esa persona, usando su nombre de pila, pinchaba, refiriéndose al profesor de religión, porque le daba besos en alusión a un bigote o una barba mal afeitados o de varios días sin rasurar. Javier. Bueno, esto, desgraciadamente, como decía Javier Urra, hay que estar atentos también a las señales. Los niños, a su manera, ellos entienden, cuando esto se produce, que esto no es algo muy normal. Salvo que este abuso se ha reiterado, entonces empiezan a normalizar este tipo de situaciones. Bueno, entonces, es que esto del sexo es así. Y además el pederasta se justifica diciendo, bueno, como el niño no se opone, pues esto, pues todo para adelante. Pero hay que estar atentos a las señales de los niños. Cuando, como me dice Javier Urra, hay un niño que no quiere estar con ese adulto. Cuando los niños hacen esos juegos extraños, una manera de explorar a los menores, cuando se les toma declaración por este tipo de hechos, se suele utilizar algún tipo de muñeco, figura, para que indiquen de qué manera era a través del muñeco, las conductas, qué es lo que hacían, dónde les tocaban, etc. Y esto es un claro ejemplo de eso. Ese niño tiene esa necesidad de expresar lo que ha sucedido, porque probablemente ese niño con su corta edad, con cuatro añitos, entiende que eso que está pasando no es muy normal. Y en ese contexto, con otros compañeros, con el profesor. Entonces, es importante estar atento a estas señales con los niños, porque, bueno, pues quién sabe si nos llevamos una sorpresa muy desagradable. Y menos mal que la madre estuvo atenta. Desde luego. Porque es que estamos hablando de temas muy delicados y que hay que estar muy pendientes de este tipo de los juegos de nuestros hijos, de con quiénes hablan, con quiénes se comentan, y que son, lo hemos dicho al principio, son entornos muy cercanos. Y hay que estar muy atentos. Y menos mal que la madre lo denunció. Y hay que creer a los niños. Los niños no mientan, los abusadores sí. Este es el lema de esta concentración, de esta manifestación que va a tener lugar mañana, viernes, concretamente en Alcalá de Henares. Recuérdanos el lugar, por favor. Sí, pues es en la Plaza de la Constitución de Valdabero, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Es el municipio donde ocurrieron estos hechos. Tantelentables. Como he comentado del mal conocido Tova. Los niños no mienten, los abusadores sí, que viene elogido este lema. Mañana hay una cita, recuérdenlo, a las seis de la tarde. Y seguimos con este profesor. Y ahora toca escandalizarnos, toca plantearnos en qué tipo de país vivimos. Miren, el profesor, el cerdo, el miserable, naturalmente fue detenido, acusado de abusar de niños de cuatro años en este colegio de Horta. La Policía Nacional registró sus domicilios, el centro escolar, donde intervino ordenadores, tablets, móviles, material informático para buscar posibles imágenes pedófilas. Como les digo, la situación, la verdad es que en este pequeño municipio ha llevado al escándalo en diferentes circunstancias. Es que tenemos que contarle que el tipo está en libertad provisional. Este profesor, denunciado por agresión sexual a menores, sí, ha sido puesto en libertad. Es decir, tenemos el colegio, la agresión, la madre, tenemos la detención. Y ahora tenemos que el tipo le ha puesto en libertad. Tampoco hay orden de alejamiento de menores. Puede trabajar en colegios. ¿Alguien me explica esto, por favor? No sé si quieres, es una puta madre. Como abogado, sin conocer el asunto, o el juez es un auténtico majadero, o realmente es que no hay indicios suficientes de la comisión del delito. Porque efectivamente, si es cierto que la experiencia que tengo, yo te puedo hablar de tres casos muy recientes en los que estoy personado como acusación particular. Y todos son de abusadores múltiples. El de Valdavero, que ya lo hemos mencionado. Hay otro caso que fue este año en un colegio de Parque Aluche, donde un profesor de voleibol contratado por el ayuntamiento abusó de entre 5 o 7 niños, está por determinar, porque tampoco sabemos si todos han sido realmente abusados. Y hay otro caso que fue hace un par de años, que era el fotógrafo conocido como el fotógrafo Buxera, que era un fotógrafo de modo infantil, que aprovechaba la sesión de fotografía en ausencia de los padres para abusar de las menores. Todos ellos, es una constante, son puestos en libertad. Es decir, la prisión preventiva tiene tres postulados. Sabemos que es la excepción, que no tiene que ser la norma, porque para eso está la condena, es decir, no hay que adelantar la pena innecesariamente, pero tiene que tener unos postulados. Es el riesgo de fuga, la posibilidad de obstrucción de pruebas o de alterar el orden del procedimiento. Pero luego hay un tercer elemento, que es el que yo siempre alego en estos casos, y es la reiteración delictiva, que es lo que hablábamos antes. En el caso de los abusadores sexuales de menores, o de los abusadores sexuales, o agresores, mejor dicho, perdón, con el nuevo Código Penal, de los agresores sexuales en general, si un delincuente es propenso a la reiteración delictiva, como bien comentábamos antes, es el agresor sexual, por esa pulsión irrefrenable que no puede controlar. Entonces, claro, cuando dices a un señor, dices, oiga, que hay indicios, pero de sobra, que es que incluso el juzgado te está tramitando ya la apertura a un procedimiento sumario, porque si no lo subiera, el juzgado, oye, proceda al archivo de subvencimiento. No puede usted dejar en la calle a este señor. O sea, no puede dejar a este señor en la calle, como en el caso de Valdavero, por ejemplo, era muy gracioso, gracioso entre comillas, le dejan en libertad después de ese mes de preventiva con el condicionante de que no iba en Valdavero. Y entonces el señor este se va a vivir a la puerta de un colegio de la cana de Henares. Oiga, usted, este señor, si al final ha acabado en prisión, pues que consume el tiempo de la preventiva y evitamos que haya más víctimas. Pues sumamos y seguimos. Javier de la UZ, tiramos más. ¿Quieren echar más daña al fuego? Pues tengo. En Torre Lodones, Madrid, localidad casi en el centro, casi casi, hay una insólita decisión judicial. Miren, repetimos, una jueza permite que un profesor acusado de pederastia pueda trabajar y acercarse a menores. Repetimos, frente al caso anterior que no tiene nada que ver, el anterior ha tenido lugar en Lorta, en Valencia, y este caso, que le está insólita decisión judicial, ha ocurrido en Madrid, en Torre Lodones. A pesar de las cuatro denuncias por agresiones sexuales y abusos a menores, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido rescindir las medidas cautelares establecidas hasta el juicio. Se trataba de una orden de alejamiento a cualquier menor y retirada del pasaporte. Un profesor del Greenstone British International School de Torre Lodones, en Madrid, se encuentra investigado por presuntas agresiones sexuales a cuatro niñas del colegio, de este colegio mencionado. A pesar de haber sido denunciado por estos hechos, este hombre podrá acercarse a menores después de que la Audiencia de Madrid haya revocado la medida cautelar de orden de alejamiento. Lo hace tras el recurso de la defensa del imputado, en el que alegan que el escrito judicial no especificaba a qué menores no podía acercarse ni en qué lugares. Miren, esto parece un choteo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, vamos a ver esto, hay que intentar... Hay que matizar, ¿no? Yo creo que habrá matizar e intentar conocer... No, no, digo lo de a qué menores. Claro, o sea, vamos a ver. Yo podría entender que, como bien ha explicado Juanma y tenemos aquí la suerte de tener dos abogados en ejercicio, que lo explicaré mejor que yo, efectivamente, la presión preventiva no se puede convertir en un adelantamiento a la pena. La presión preventiva es de ahí unos supuestos tasados en la ley para que una persona ingrese en presión preventiva. Si no se cumple, evidentemente, no puede ingresar en presión preventiva. Ya lo he explicado Juanma perfectísimamente. La reiteración delictiva, el riesgo de fuga, destrucción de pruebas o incluso peligro para las víctimas de testigos, etc. Todo eso. Si no concurre a esas circunstancias, evidentemente no puede estar en presión preventiva. Vamos a suponer que no concurre a esas circunstancias y este señor puede estar en la calle, ¿no? Porque así se ha valorado en el juzgado y este señor puede estar en la calle. Yo hay una medida que no entiendo, de todas hay una que no entiendo muy bien, porque si digamos que este señor tiene este procedimiento judicial abierto, por ejemplo, la retirada del pasaporte, no entiendo que este señor no se haya continuado con esa retirada del pasaporte y entiendo que si no se le retira el pasaporte tampoco tendrá unas presentaciones periódicas en el juzgado, que es lo habitual. Normalmente se le suelen fijar unas presentaciones periódicas en el juzgado, cada 15 días, cada mes, lo que decide el juzgado, y se le retira el pasaporte para evitar el riesgo de fuga. Esa medida yo personalmente no la entiendo, pero es verdad que no conozco todo el procedimiento ni todas las decisiones que se han tomado. Y luego, lo de las órdenes de alejamiento. A ver, claro, un alejamiento, pero respecto a todos los menores del mundo, a su colegio, yo entendería que este señor, pues, un orden de alejamiento de las víctimas. Tiene que ser un orden de alejamiento de las víctimas, que es lo habitual, como sucede con la violencia de género. Imposibilidad de acercarse, aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas por cualquier medio. Eso sí, eso sí procedería. Oiga, no, mire, usted a estas víctimas, no puede usted aproximarse de ninguna manera, porque así estaríamos evitando también ese ingreso en prisión preventiva, como hablábamos antes, porque no vaya a ser que es que este señor intente intimidar a las víctimas o testigos para que no testifique. O sea, podríamos encuadrarlo ahí, pero yo, desde luego, claro, entendería que esas medidas cautelares se apreciasen. Si me permitís, mirad, también meses más tarde se conocen de otras dos denuncias de este mismo profesor y también denuncias por cometer presuntas agresiones sexuales a dos niñas de cuatro años. Es decir, ¿a qué están esperando? O sea, ¿el juez por qué no lo mete en la cama y le da un colacao y se pone en posición oferente? Sí, sí, yo puedo repetir que yo, en los casos en los que realmente hay unos indicios acreditables de agresión sexual a menores, yo soy partidario de la prisión preventiva y además lo defiendo siempre por eso, por el problema de la retiración. Lo que ocurre es que, en el caso que comentábamos, tiene toda la razón, Javier, es que realmente yo me imagino que lo que ha pasado es que el juzgado determinado, el juzgado de instrucción que haya sido, ha dictado un auto en el cual, de forma genérica, le dice que le prohíbe acercarse a menores. Claro, eso es como bien has comparado tú. Muy genérico. Si a un agresor por violencia de género le prohíben acercarse a mujeres. Entonces, Javier, usted tiene que determinar a qué menores. Y luego, el tema de que no se le haya, si realmente estamos en fase de instrucción, no se le puede prohibir seguir trabajando en colegios. Te digo por qué, porque la inhabilitación no es una medida cautelar, es una pena accesoria de la condena, con lo cual es una cuestión procesal, una cuestión... Claro, la explicación que ha dado mi colega es perfecta, porque una audiencia no revoca estas medidas de tanta alarma social que puede causar si no tiene una fundamentación. Y lo que alega la nueva titular de instrucción es que precisamente su anterior colega no había concretado a dónde tenía que realizarse, o sea, a quién no se podría acercar. Entonces, claro, revoca una medida que no está concretada. Entonces, hay un problema de pericia procesal, policía judicial, a la hora de decir, oye, tenemos que ponderar todos los derechos en juego, porque la presunción de inocencia no se puede alterar. O sea, no nos puede tirar por el suelo, sino, oye, ¿a quién no se puede alejar y cuándo? Y claro, eso es lo que tiene que tener un auto de una medida cautelar, y si no lo pone, pues claro, te lo tumba la audiencia y dice, usted está vulnerando los derechos fundamentales de un presunto inocente. Eso no quita para que el juzgado de instrucción pueda hacer otra. Claro, claro, concrétese, ¿no? Olvídense de tanto horror, cierren los ojos porque les llevo un lugar fabuloso a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos. Los montes de Galicia, Callazcona 46 Madrid, reserva tu mesa hoy. Volvemos enseguida. Ni se muevan, porque nos quedan algunos casos de verdadera enjundia. Se van a sorprender, créanme. ¡Gracias! 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 con gesto libidinoso, a mí es que me da mucho asco, o sea, la imagen del individuo me provocó verdaderos vómitos subí la faldita y le bajé las braguitas, pero este tío, ¿cómo lo han hecho alcalde de Evita? Bueno, esto es si me permite la expresión, es un gañán, es un gañán por hora por decirlo de alguna manera así más coloquial, evidentemente este señor si no presentó su dimisión el día después, cuando se le pasara presumiblemente la copita de más que llevaba, yo he visto el vídeo subí encima del escenario de las fiestas del pueblo me encontré una niña sola en el bosque, era así, ¿verdad? la cogí de la manita y la metí en la camita o sea, el zopenco aparte de desafortunado y carente de todo tipo de gracia de mal gusto al final yo quiero pensar que este señor no es que es un pederasta es un necio lo que pasa es que ese discurso es un sotea normaliza ciertas conductas que no son normales por eso lo he traído entonces yo creo que ese es el problema que probablemente este señor a lo mejor no tiene ese tipo de apetencias sexuales bueno no lo sabemos quiero pensar que no me estoy mordiendo la lengua Javier no te voy a interrumpir quiero pensar que no pero lo que sí me parece peligroso es el mensaje que manda comentaba María José que a lo mejor este señor llevaba un trinqui y yo es que tengo una teoría y vamos quiero decir soy de la opinión de que cuando una persona bebe no se transforma en una persona diferente lo que ocurre es que se desinhibe entonces tus filtros te los quitas yo te puedo asegurar que yo puedo llevar un trinqui o diez trinquis y que esa canción jamás saldría de mi boca porque no tengo ninguna pulsión sexual hasta los menores de edad entonces claro yo no le puedo decir ese señor es un pederasta por haber cantado esa canción hombre que es un gañan te lo suscribo 100% pero bueno pero que también te digo una cosa que si por poner un ejemplo no sé si es el caso si ese alcalde que también habría que abrir el melón de si alguna vez a los cargos políticos tanto de entidades locales como más alto rango tienen que hacerles alguna vez pruebas de actitud porque se hace eso un señor para barrer la calle con todos mis respetos que me parece un trabajo honradísimo y un olabilísimo o al señor que va en un camión de la basura le hace pasar unos exámenes para poder ejercer ese trabajo pues hombre no estaría más que a un concejal o a un alcalde o a un diputado alguna vez les hicieran pasar algún tipo de filtro más allá del dedo pero vamos que ya termino con alguna política tampoco estaría mal pero que pase igual yo me acuerdo un amigo tiene una frase y además con el tema este estoy vamos sensibilizado creo que no hace falta que lo diga porque mi carrera lo acredita y tenía una frase igual muy graciosilla que era lo que pesa más que un pollo y entonces yo una vez le dije macho no me hace ni puñetera gracia la broma porque tengo hijas y a lo mejor ya pesan un poquito más que un pollo pero no sé entonces quiero decir lo que decimos muchas veces la neurociencia del lenguaje etcétera dice que lo que decimos es lo que estamos creando entonces cuida con esas cositas menudo gañan por horas el alcalde de Vita Ávila como votaron a eso por Dios estamos en una situación en la que en ese tipo de entornos se normaliza lo que no es normalizable entonces lo que ocurre es que ahora mismo tenemos una sensibilidad que es la adecuada de personas que no admitimos ese tipo de cuestiones y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de que lo que uno cree al final es lo que crea a mí no se me ocurriría ni con un dos copas ni con tres ni con cuatro cantar eso y si lo está cantando es porque eso se ha normalizado en su entorno hoy en día la mayoría de las sociedades avanzadas y occidentales reniegan de la pederastia de las relaciones sexuales con menores pero no olvidemos por ejemplo la antigua Grecia era una cosa normal los maestros tenían relaciones sexuales con los alumnos con los jovencitos y en otras culturas en tiempos más contemporáneos también se tiene cierta tolerancia bueno hay matrimonios infantiles no tenemos más que echar un vistazo en internet de las noticias o sea en cualquier noticiero de cualquier canal a veces nos sorprenden con que es que un matrimonio forzado aquí en España se han practicado detenciones por matrimonios forzados o sea que estamos hablando que en determinadas culturas en determinados contextos se normaliza las relaciones sexuales entre menores de edad y mayores o muy mayores en muchos casos a nosotros nos parece aberrante y entiendo que ese es además el punto de vista adecuado dicen que para muestra vale un botón yo les traigo otro botón apenas un año denunciaron una agresión de una niña fíjense solo de seis años en un colegio de Montijo estas desgraciones fueron de Maribel en Mendoza presidenta de la asociación contra el acoso escolar de Cáceres y Juan Carlos caso integrante de la asociación denunciaron la presunta agresión de una niña de seis años en este colegio público de Montijo en Badajoz el pasado curso les estoy hablando de hace aproximadamente un año los agresores eran niños de su misma edad aquí subrayamos esa teoría de Javier de la UZ desde la asociación reclaman que se ponga en marcha un protocolo de expulsión a los responsables que continúan en el centro los hechos argumentan son espelundantes es el caso donde lamentablemente también lo hemos contado en este programa señores cuando la víctima se convierte en verdugo porque quien se tiene que ir del colegio es la víctima porque el verdugo se queda me lo explican estamos en que los protocolos los tienen pensados para no aplicarlos claro y generalmente cuando existe una agresión pues no hay un elefante en la sala que no se quiere mirar y es rosa mire usted este es un problema de bullying de acoso que acaba en agresión sexual o puede acabar en muchísimas situaciones y los protocolos oficiales de la administración educativa fallan fallan y fallan desgraciadamente y me he encontrado casos así y esto es uno más muchas veces en los colegios y no en todos obviamente pero en algunos colegios por casos que yo he conocido se intenta tapar el asunto eso es y mi consejo es que cuando hay un caso porque aquí estamos hablando de acoso sexual pero acoso escolar lo que es y al colmo es que la víctima sea como bien apuntaba Sergio es la que se tenga que marchar del colegio no señor aquí se va expulsado y con una mancha su expediente el acosador y luego ya veremos si este acosador o acosadores se reinsertan pero es que aquí también la víctima tendrá que tener un lugar protagónico en toda esta película es decir no puede ser la víctima es que encima la palea se tiene que ir del colegio esto no funciona así pero no es la primera vez en este caso será la norma cuántas veces efectivamente Sergio Cebolla tiene razón parece la norma no solamente la victimización la revictimización la vergüenza emociones tremendamente tóxicas que rodean esta situación de los más pequeños y como bien apuntaba Sergio y como bien apuntaba Sergio hace un rato en el programa el problema no es ya porque cuando nosotros éramos críos que aquí ya tenemos todos una cierta edad el acoso escolar acababa a las 5 de la tarde cuando los chavales salen de colegio eso es es verdad acababa a las 5 y luego el chaval que iba a judo no sé dónde a la catequesis no sé dónde o a dibujo y pintura no sé dónde tenía a lo mejor incluso todo círculo de amistades sanas con las que puede relacionarse el problema en Jan es que ahora con los móviles el acoso es 24-7 eso es y eso es un problema no acaba cuando acaba el horario lectivo y el periodo lectivo en el colegio y además es es el espacio virtual ya no es solo un espacio físico concreto en el colegio no no es que ahora es constantemente hay un ataque psicológico brutal los expertos en ciberacoso en acoso escolar que después desemboca en conductas más graves te lo dicen si usted no está dispuesto a quitarle el móvil a su hijo yo no puedo ayudarle a usted desgraciadamente porque yo puedo enseñarle a defenderse puedo enseñarle a cómo responder puedo enseñarle a superar esta situación pero lo que entre por el móvil ni usted ni yo lo podemos controlar desgraciadamente y si usted no lo controla que es su padre o su madre yo no puedo hacer nada desgraciadamente y eso es lo que nos encontramos yo recuerdo una campaña creo que era del ministerio del interior que era de las pocas campañas políticas que a mí me ha parecido sensata y acertada que venía a decir esto no es de hace mucho tiempo venía a decir que el peligro ahora antes el peligro los padres lo veíamos cuando el niño se iba a la calle ahora el peligro no está en la calle el peligro está en el cuarto bueno una vez que el menor cierra la puerta y se tira 8, 9, 10, 12 horas conectado delante de una pantalla de ordenador pero claro el problema es eso es una cuestión educacional es una cuestión pues de una pérdida de todo de valores de principios de forma vivendi es decir la sociedad en la que vivimos pues no es la sociedad en la que nosotros nos hemos criado porque el que más y el que menos pues tenía a sus padres y si no estaba su madre y si no tenía una tía y si no tenía una abuela que se ocupaban de ese chaval de 12 años ahora mismo chavales de 11, 12 años que se tiran solos todo el día porque los padres trabajan los dos trabajan 14 horas los niños de la llave es así los niños de la llave ¿saben ustedes que la policía recibe grosso modo como 11 mails diarios alertándoles sobre casos posibles de pornografía de pornografía es tremendo verdad y de trata de menores 11 mails diarios este es un dato que les traigo que tiene más de 4 años son declaraciones del jefe del grupo primero de protección al menor de la policía nacional Israel Díaz quien explicó en su momento que en una operación realizada con la colaboración de Interpol Europol los cuerpos policiales de Rumanía y Argentina habían detenido a tres personas en España imputado a una cuarta en Rumanía por un delito de acoso sexual a menores de edad y tenencia pornográfica e infantil explicaba también que gracias a esos datos de la ciudadanía la policía muchas veces puede lograr puede conseguir detener a los agresores 11 mails recibe la policía a mi me parece una barbaridad insisto son datos de 2018 2019 no he encontrado datos que fueran más recientes pero si tomamos como referencia 2018 2019 parece bárbaro que colaboración más tiene que haber más todavía porque verdaderamente ahora lo han dicho hay que sospechar del que le da un caramelo a tus hijos y a mí se me pone cuando lo he visto en mi caso de mis tres hijas y lo he dicho digo oye no aceptes caramelos aunque sea de nadie los caramelos pero esto es de toda la vida esto ya me lo decía mi madre cuando era pequeña como no me gustaban los caramelos están en entornos escolares en el que un chupachú me la da fulanito digo tú no aceptes caramelos que no sean nuestros porque por ahí empieza desgraciadamente y aunque se salve todo el que dé un caramelo que no tiene por qué tener relación pero al final a mí se me ponen los pelos de puta hay que decirle siempre hay que decirle siempre a los niños algunos mensajes que evidentemente no aceptamos regalos ya sea lo que sea desconocidos no nos vamos con ningún desconocido aunque nos diga que nos va a enseñar un perrito un gatito un pajarito el no sé qué el coche no sé qué no vamos y solamente en el colegio cuando nos vamos con papá con mamá o con quien hayan dicho ellos que nos viene a recoger vamos a finalizar el programa de hoy con el caso de pederastia el mayor caso de pederastia en Francia en toda la historia miren se trata de un cirujano de 73 años entre 1989 y 2014 llegó a violar a 299 niños cuando estaban sedados en los hospitales en los que este cirujano ejerció su profesión se descubrió porque anotaba todas las violaciones que cometía en varias libretas una investigación que ha ocupado 700 páginas y que supone el mayor proceso judicial por pederastia del país galo tiene este caso en el centro de la diana como criminólogo enormemente interesante sí la verdad que sí despreciable claro por supuesto por desgracia lo que está claro es que este señor abusa de una situación de poder sobre esos menores primero porque es médico nadie sospecha de que la persona a la que pones cuidado de tus hijos que tiene en sus manos la salud de tus hijos va a abusar de ellos además se aprovecha cuando están sedados o sea que eso ya es para mayor abundamiento por decir de una manera y luego aparte este señor para su regocijo y su recreo posterior iba tomando buena nota de los abusos que cometía en un diario eso solo tiene explicaciones poder revivirlo nuevamente recrearse nuevamente en el abuso cometido y disfrutar de ello nuevamente recordar es volver a vivir desgraciadamente en este caso sí a mí me ha recordado en la noticia a los nazis que documentaban todas las atrocidades y quedaba todo filmado y eran extenuantes en la en cómo documentaban grababan y registraban todos los abusos este mismo caso me ha recordado eso salvando la distancia pero me ha recordado el mismo comportamiento patológico sí muchas veces eso es que son tú lo has dicho son comportamientos patológicos o sea está claro ya no solamente el hecho de cometer el delito sino esa necesidad de tener un un trofeo de tener algo que te haga revivir continuamente eso y luego como ya hemos comentado aquí en el programa hoy en varias ocasiones la reiteración delictiva estamos hablando de unas 300 agresiones sexuales a menores o sea es un episodio y otro episodio y otro episodio y los documenta todos o sea estamos hablando de auténticos depredadores sexual un ciudadano que debe estar pues separado del resto de la sociedad porque es un peligro y porque va a volver a reincidir como se ha explicado ya hasta la enésima posibilidad Sergio Cebolla que gusto que semana más divertida es jueves para casa ya para Sevilla ya para Sevilla venga ya cogiendo carretera y manta para Sevilla gracias Sergio como siempre gracias por estar con nosotros Javier de la UZ como siempre muchas gracias por visitarnos Juanma Medina ha sido un enorme placer me gustaría despedirme por favor nuevamente con las coordenadas de esa manifestación de esa concentración que mañana viernes va a tener lugar en Madrid en Alcalá de Henares concretamente en Avero Valdavero pues sí efectivamente a las seis de la tarde en la plaza de la constitución de Valdavero bajo el lema los niños no mienten los abusadores sí pues si si tienen un minuto por ahí quizá les gustaría sumarse a esta convocatoria que tendrá lugar repito mañana a las seis de la tarde ya conocen además cuál es el motivo además la organizan los propios padres las propias madres no es ni una asociación qué dolor verdad qué dolor bueno pues mañana a las seis quizá quieran hacer grande esa concentración nos vamos pero antes les voy a recomendar Colacel Antiox ¿por qué? porque las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel pues ya saben que son síntomas evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C que por cierto es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches señoras y señores gracias por acompañarnos feliz fin hoy feliz fin de semana no por dios si nos queda todavía mucha semana por delante disfruten del resto de la semana buenas noches a todos no por dios sí i